¿Qué tal señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en nuestro debate de la huelga general de ayer. Analizaremos con nuestros invitados cómo se desarrolló la jornada, los datos de seguimiento y las reacciones que ha tenido en España y fuera de nuestras fronteras. También hablaremos de cómo queda finalmente la inversión del Estado en Aragón y del futuro de la travesía central del Pirineo. Analizaremos además la decisión de Bruselas de no exigir por ahora más ajustes a España. Y para hablar de estos asuntos nos acompañan esta noche en mesa de redacción Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. José Ramón Colel de la Fundación Educatráfic. Buenas noches. Buenas tardes. Y Lola Ester, periodista. Lola, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches, gracias. Vamos a comenzar nuestro debate por ese primer tema que presentábamos, la huelga general que se celebró ayer. Un día después vamos a hacer balance de esa jornada. La manifestación con la que se puso punto y final a la jornada de huelga fue en Aragón Multitudinaria, también en otras partes de España. Sin embargo, el seguimiento de la jornada fue más dispar. ¿Qué balance hacéis de esta jornada de huelga, de los datos de ese seguimiento? ¿Creéis que no ha tenido el seguimiento que en un principio se esperaba por parte de los sindicatos, Emilio? Hombre, yo la valoración de la huelga no tengo más datos que los que ha dado el gobierno, por un lado, y los sindicatos. Personalmente, yo creo que la huelga, en las circunstancias que estamos viviendo, habrá que reflexionar sobre ese tipo de acciones, dado la respuesta que hubo, por ejemplo, por la tarde con las manifestaciones. En las circunstancias que está viviendo la sociedad, habría que comentar las causas por las que muchísima gente no participó en la huelga, siendo conscientes de apoyar esas reivindicaciones y estar muy enfadados con la política económica que está llevando a cabo este gobierno en el anterior. Supongo que, estoy seguro, que mucha gente que no participó en la huelga estaría moralmente con ellos. ¿Es la razón, o el fracaso, o la razón por la que no saliesen o no hiciesen huelga el impacto económico que supone esa reducción de la jornada, o es que están cambiando las formas de la ciudadanía de protestar, de salir a la calle, de hacer este tipo de jornadas? Yo creo que hay un malestar general, está claro. En la calle hay un malestar, la gente que está bien es porque no se entera, yo creo. Porque hay un malestar, hay suficientes razones como para estar mal y salir a protestar. Lo que pasa es que nos encontramos también con una realidad, que es que en Aragón hay más de 100.000 parados, en España hay más de 4 millones de parados y la gente que tiene trabajo no tiene deseos ni ganas de salir, de parar encima. Y, lógicamente, en cambio, cuando dice que hay una manifestación para protestar, la gente sale y protesta porque realmente hay razones y motivos suficientes es como para hacerlo. Entonces entiendo eso, que los paros, las huelgas, pues yo creo que en estos momentos estamos en una situación que posiblemente no conduzcan a nada. Entiendo yo, pero bueno, es una opinión también. ¿Sirven para algo todavía las huelgas, como ponía ahora de manifesto José Ramón? Yo creo que, a ver, sirven. Las huelgas, el objetivo es que sirvan para algo. Pero yo creo que lo que se demostró ayer, o que demostramos los españoles en general, es que para demostrar que estamos muy hartos y para protestar contra las medidas del gobierno que no gustan a nadie y que estamos viendo que están haciendo un daño horroroso a la economía en general, no hace falta paralizar el país. No hace falta paralizarlo. Los sindicatos lo intentaron, no lograron paralizar el país. Yo, fíjate, pensaba incluso que habría una incidencia menor de la que hubo, porque ocho meses después de una huelga pensaba que habría menor incidencia de la que hubo, pero no se paralizó el país. Y por la tarde se llenaron las calles de un clamor general. La manifestación de Zaragoza fue impresionante, con muchísima gente joven que ahí me llamó la atención. Lo que más me llamó la atención fue la gente joven. Chavales de 16 años y de 15, chavales del instituto, había montones de gente en la calle. Y lo que vinimos a decir todo el mundo que salimos a la calle ayer es que no hace falta paralizar el país para decir que estamos tras las narices de esta política de ajustes y de recortes. ¿Y debe el gobierno hacer caso o debe tomar en consideración ese clamor de la calle de ayer, Emilio? Bueno, el gobierno tiene una mayoría absoluta y desde luego no entra en ese juego porque además tampoco le conviene. Yo querría salir al paso de algunos comentarios que se vierten tanto por los políticos y algún medio de comunicación, algún periodista, de hablar de la imagen de España que se deteriora con la huelga. La imagen de España yo creo que tiene dos caminos muy claros. Uno, el sector turístico que es nuestra tarjeta de presentación a nivel digamos popular y general y en ese sentido el sector turístico español está entre los tres mejores del mundo y por tanto la tarjeta de presentación de la marca España no puede ser mejor. No puede ser mejor. Es extraordinaria. Y la otra tarjeta que sería en un ámbito más reducido de en la superestructura, en la economía, lo que son las finanzas, esa marca España es la que está deteriorada. Es decir, tenemos una banca que no se cree en nada en los medios europeos y en los medios mundiales de su capacidad de gestión y eso es lo que debería preocuparles a la marca España de precisamente de ese segmento. Que el turismo está dando una imagen formidable de España. Es decir, nuestra estructura turística en España es formidable y por tanto es una tarjeta de presentación y ahí tenemos la respuesta. En verano ha aumentado la presencia de turistas extranjeros y sin embargo la otra tarjeta de presentación es la que está deteriorando la marca España a mi juicio. Es decir, un país poco fiable. Es decir, la banca española es poco fiable en los ámbitos internacionales. Y por otro lado yo, vamos a ver, defiendo el derecho a la huelga y creo que la huelga debe hacerse porque es el instrumento que tienen. Y sobre todo estamos viendo un ataque desproporcionado por parte de lo que llamamos los políticos neoliberales contra los sindicatos. Probablemente comparte razón y yo anoche lo escribí en mi página Facebook que la manifestación de ayer, multitudinaria y generalmente multitudinarias en toda España, no es un cheque en blanco a los sindicatos mayoritarios. Creo que deben reflexionar. Creo que deben independizarse de lo que son los gobiernos, unos u otros. Es decir, creo que deben mantener una postura absolutamente independiente y que eso les ha conducido un poco a de que los miles y miles o quizá los dos, tres millones que ayer salieron a la calle, muchos de los manifestantes se tapaban la nariz. Hombre, hay que tener en cuenta una cosa. Del éxito de la manifestación ayer en Zaragoza no solo es atribuible a los sindicatos porque entre los convocantes estaban las mareas. Las mareas están movilizando de una manera, además, muy bien, porque se dejan oír, se dejan ver y no causan ningún problema. Yo creo que las mareas tienen una buena parte del éxito. Y también comparto, también tampoco me gustan estos comentarios sobre la imagen que se proyecta de España o con una huelga o con unas salidas a la calle, porque yo creo que lo que dañaría la imagen de los españoles en general es que nos quedáramos cruzados de brazos esperando que nos pusieran la pata en el cuello y nos asfixiaran del todo. Y creo que damos mejor imagen saliendo a decir, no nos gusta esta política, queremos trabajar, búsquense la vida o búsquenos la vida de manera que lo que queremos hacer es trabajar y salir adelante. José Ramón, ¿se daña esta imagen de España? Yo, admitiendo que tenemos derecho, la gente, las personas tienen derecho a la protesta, tanto haciendo huelga como manifestándose, creo que tenemos que dar un paso más, no quedarnos en la protesta, tenemos que ir a la propuesta. O sea, a partir de ahora, y además lo fácil es pasarle la pelota de las propuestas a quien sea, al gobierno, a Bruselas, a la Merkel, a quien sea. Vamos a ver, partiendo de ese aspecto, de la protesta a la propuesta. Hay un amigo mío que dice que hay que pasar del es que, es que, es que no puedo, es que, es que, hay que, hay que empezar a hacer cosas. Y hay que empezar a hacer cosas, cada uno de nosotros tenemos que mirar a ver qué podemos hacer en este nuevo escenario que nos está tocando vivir. Esto es otro paradigma, estamos en otra dimensión que antes en la que no estábamos. Y a partir de aquí decir, a ver, yo en esta situación, ¿qué es lo que puedo hacer en estos momentos? Además de manifestarme, además de ir a la huelga, además de no sé qué, ¿qué es lo que tengo que hacer para salir de este tema? Y seguro que si cada uno en su lugar, sea trabajador, sea empresario, sea, esté parado, sea a lo que se dedique, a partir de este momento, en este escenario, ¿qué es lo que puedo hacer ya para salir y para funcionar en este nuevo, en esta dimensión en la que estábamos? José Ramón, eso es un planteamiento de un buenismo, la gente hace lo que puede, ¿qué puede hacer? Es que hay gente que no puede hacer absolutamente nada, primero, porque para poder hacer algo necesitaría dinero, necesitaría que le financiara, necesitaría un crédito que no le llega. Entonces hay gente que quiere hacer cosas, que podría hacer cosas, incluso mantener pequeñas empresas con un reducido grupo de trabajadores que ni siquiera pueden hacer eso porque no fluye el dinero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues probablemente muchas cosas, pero estamos pillados de manos. José Ramón, yo estoy de acuerdo contigo en esto, pero posiblemente si cada uno se sitúa primero en lo que estamos, en una situación absolutamente complicada. Y uno dice, de esta tenemos que salir, estoy contigo, estoy contigo porque soy de los que también sufro los recortes de todo tipo, como todo el mundo. Disculpame, hasta hace muy pocos años la gente que se quedaba en paro, la indemnización que alcanzaba por quedarse sin trabajo, solía invertirla y poner en marcha pues un pequeño negocio y salir adelante. Pero la gente ahora que cobra una pequeña indemnización que ni siquiera es lo que se podía cobrar hace cuatro años, vamos, ni de lejos, guarda ese dinero porque lo va a necesitar para pagar la hipoteca, para un montón de cosas. Entonces la gente ni siquiera arriesga esa pequeña partida de dinero, primero porque es muy pequeña y segundo porque a ver cómo vas a arriesgar, de qué manera. Estamos, perdona, estamos en el es que, es que no puedo, es que no, que te entiendo perfectamente, pero seguro que si las personas con la capacidad creativa y de generación de cosas que llevamos dentro en nuestro interior y podemos hacer, seguro que algunas cosas se pueden hacer, seguro. Y no te digo nada de las cantidades de cosas que nos acechan, que nos impiden hacer muchísimas cosas. Estoy convencido de eso. El problema es que ni tú ni yo tenemos capacidad ni poder para hacerlos y yo voy a comentar, por ejemplo, ayer por ejemplo en Facebook entre yo, la miseria de los políticos. Ayer por la mañana había un montón de ciudades de España con las luces encendidas en todas las calles, en ciudades importantes, Barcelona, Valladolid, Murcia, etc. Estamos hablando de que no hay dinero y sin embargo, y yo me creo, que no fue un error de no apagar las luces. Es la miseria de decir, mantenemos las luces entre días para cuando demos el reporte del consumo de energía, porque no me creo en la, perdonadme, pero no me creo que fue un error. Es decir, no puede coincidir que veintitantas, treinta ciudades importantes de España de repente amanezcan todas hasta las doce del mediodía con las luces del día. Me parece de una miseria política tan espantosa, tan espantosa, porque es simplemente para que salga esa ciudadana que hecho ese discurso del Ministerio del Interior, que parece que acaba de aprenderse el discurso y lo estaba recitando como cuando de niño salíamos al escenario y decíamos, por cien cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mal si no vuela, un velero bergantil. Para que saliera y dijera, el consumo de electricidad se ha mantenido por encima de, a las once de la mañana, gracias, le faltó, es decir, gracias a que treinta ayuntamientos... A mí es que eso me parece decir, una miseria, de verdad, ¿eh? Y que luego nos hablen de que hay problemas económicos, es decir, oiga, pero si ustedes acaban de quemar millones de euros simplemente para dar un porcentaje, que a la gente le va a sudar las narices, que le digan que el consumo ha sido del doce por cien o del trece por cien o del catorce por cien. O sea, eso me parece miserable. Bueno, anoche los líderes sindicales decían que esto no era el final, que era el comienzo, que no serían más movilizaciones y a mí, ahí sí que ya me he dado miedo pavoroso que entremos en la dinámica de Grecia, por ejemplo, huele a la general de cada cinco semanas, cuidado, ¿eh? En lugar de esas movilizaciones, ¿creéis que se debería volver a abrir el diálogo social? Entre simicatos, gobierno... Bien, yo mi opinión, en la línea de lo que decía Pablo, no han presentado un proyecto alternativo al proyecto que presentan ellos, y para mí ese proyecto conduce a este país a la ruina, porque ya lo ha demostrado, se ha implantado en otros países, en Sudamérica y tal, y ha ido a la ruina. En Grecia, en Portugal, está conduciendo a la ruina. Entonces, ese proyecto lo tienen que corregir, hay que buscar una alternativa, y la tienen que buscar ellos, que están en el poder, porque con ese proyecto, es decir, recorte, 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 se lo están diciendo todo el mundo, ¿eh? La directora de la Legarde, en el FEME y tal, lo están diciendo, y ayer las declaraciones, que luego lo tocaremos, lo del ministro de Economía... Pero puedes adelantarlas, porque igual vamos por esto de tiempo. O sea, la política de recortes conduce a más paro, a más recesión, es decir, a más miseria, a más pobreza. Y a mí me parece que esa no es la salida, hay que buscar otra alternativa, otra alternativa. Y la otra alternativa, curiosamente, es que no aparece ningún medio de comunicación, porque hay voces muy prestigiosas y con rigor científico que las están dando desde hace tiempo. Estoy hablando, lo he repetido aquí ya varias veces, el profesor Navarro, el profesor Torres, Berzosa, etcétera, que están hablando de que hay otra alternativa a esta política económica. Entonces, si mantienen esto, pues bueno, ya sabemos, el resultado lo estamos viendo y lo vamos a ver. Es decir, el 13 va a ser un año durísimo y el 14 ya veremos. Bueno, hablando de años durísimos, vamos a ver las cuentas que finalmente el Estado va a destinar a Aragón para inversión. Serán 420 millones, 90 más de los acordados en un principio. Se van a destinar esos 90 millones más para Yesad, para el Fondo de Teruel, y para las carreteras. Y por otra parte, también hablando de infraestructuras, la Consejería de Obras Públicas ha reducido la partida a la mitad, la destinada a proyectos de la travesía central del Pirineo. Bueno, ¿qué valoración hacéis de estas cuentas que finalmente va a trasladar el Estado a la comunidad autónoma y también de ese futuro de la travesía central con la reducción del presupuesto para este proyecto? José Ramón. Bueno, yo creo que el gobierno de Aragón es, entiendo yo en estos momentos, es dócil con el gobierno central, posiblemente porque entiende muy bien la situación en la cual se encuentra el gobierno central. El gobierno central está intervenido, intervenido por la deuda, la gran deuda que tenemos, y lógicamente los recortes nos tienen que venir a la hora de hacer inversiones, está clarísimo. En cuanto a la travesía central, yo lo que tengo que decir, aunque entiendo la gran importancia que tiene y que tendría para Aragón tener la travesía central, sería importantísimo. Bueno, para Aragón y para el resto de España, yo creo que una línea directa hacia París me parece que sería estupendo. Pero ¿qué ocurre? Pues que hay otros aspectos prioritarios, y los políticos lo tienen muy claro. El corredor mediterráneo es prioritario para el gobierno central, pero no porque por allí, simplemente porque allí hay muchos más votos. La población en España está en el litoral, y contando Madrid, Zaragoza y Sevilla y cuatro ciudades, el resto es un desierto. Entonces hay que los políticos mirar siempre al litoral. La Comunidad Valenciana, Cataluña, claro, es normal, allí hay muchísimos votos. En Cataluña hay siete millones y pico de habitantes. Y entonces eso es prioritario, pero no porque, simplemente porque hay más votos, y allí se puede sacar más posibilidades de nada más. Lola, ¿se hipoteca el futuro de la comunidad con esta reducción o no? Yo creo que lo que han hecho ha sido ver con claridad y no vendernos humo, que es lo que nos vienen vendiendo con la travesía central. Esto es un proyecto que efectivamente sería extraordinario que existiera, muy bien, pero vamos, en los próximos 30 años no habrá en absoluto. Entonces, empezar a entretenernos ya con partidas, para estudios, eso no tiene sentido, porque si no hay dinero para becas de comedor, ¿cómo vamos a destinar aquí dinero a estudios de una travesía? Que en el mejor de los casos, si se hace, vamos a echarle muchísimos años, si se hace. Entonces, yo entiendo que ya no es cuestión ni de hipotecar nada, sino de dejar de vendernos humos, que yo creo que hasta ahora nos vendían mucho humo. Emilio. Me parece que Emilio no está... Yo, personalmente, creo que no. Pienso que la trayectoria, la... Travesía. La travesía, que eso es un programa estratégico de este país, que era, vamos, deberían haberlo ejecutado hace tiempo, pero, repito, con la ley electoral que tienen, los dos partidos mayoritarios son cautivos de los nacionalismos vasco y catalán. Y, por tanto, ese proyecto no saldrá adelante por los intereses puramente electoralistas, porque es lo racional, lo sensato y, además, es que, además, tú miras los mapas y ves que ese es el camino para Europa y para Francia, ¿no? Sería el pasar por aquí. Pero, repito, tendrían que cambiar la ley electoral para no terminar cada cuatro años teniendo que pactar o con el PNV o con Convergencia de Unión. Y, entonces, mantienen la verbena del, como ha dicho José Ramón, la verbena del correo del Mediterráneo, que, bueno, es una zona importante con un peso económico importante dentro de España y la del País Vasco. Pero, repito, que eso es el cautiverio que tienen los dos partidos con los partidos nacionalistas. Y la ley electoral no la van a tocar. Déjame decir una maldad porque, es decir, el eje Mediterráneo, de alguna manera, lo que potencia el puerto de Barcelona como salida natural desde Cataluña. Espérate, a ver qué pasaron las elecciones en Cataluña, las próximas, porque probablemente ese proyecto desde el gobierno central, porque recordaréis que la travesía central, quien la impulsa es durante el gobierno de Aznar, porque dice, bueno, las salidas naturales solamente por el País Vasco y por Cataluña hipotecan mucho al resto del Estado porque son dos autonomías que están por la labor de independizarse. Entonces, de alguna manera, se proyecta entonces y con más fuerza. Bueno, pues esperad, porque podría ser una maldad. ¿Puedo pensar que se ha inclinado ahora hacia un lado, inclinarse hacia el otro, como decía Lola, tenemos que esperar? Pues, a lo mejor, electoralmente pesa mucho más esto. Sí, probablemente, probablemente. Lo que pasa, bueno, yo discrepo. Yo es que no quiero entrar en el debate del independentismo catalán porque me parece todo falso. Pero electoralmente vale todo. Eso es un negocio entre el PP y el PIU, que les va muy bien a los dos. Algo para ocultar todos los robos chorizadas, mangancias que han hecho y a los otros porque les dan votos en la meseta y tal. Entonces, de vez en cuando hay que sacar la bandera y uno saca la bandera catalana y el otro saca la bandera española. Y tira, estamos aquí en la guerra en 1714, entre los austrias y los borbones. Pero me parece absolutamente falso. O sea, ese debate me parece falso. Y no me gusta entrar. En la línea que estabais comentando ahora, yo le haría una recomendación a Luisa Fernanda Rudi. Me diría, no te dediques a esto. Dedica a otras cosas más productivas porque es que esto, lo que hablábamos, esto para los próximos 30 años, esto no sale. Quiero decir, ¿qué más quisiéramos que saliera? Que es que nos parece un proyecto extraordinario y apoyado además por muchísima gente. Y fuera nacionalismos y fuera votos, seguramente sería la salida natural, la correcta. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, estando en lo que estamos, dice que mañana se va a ir a reunirse con la comunidad de la travesía central, no sé qué. La Comisión de Trabajo de los Pirinos es que no olvidéis que apoyo mayoritariamente el eje mediterráneo. Es decir, que tampoco tenemos mucho que hacer en esta comisión. Pues eso, que no dedique demasiado esfuerzo a estos temas porque me parece a mí que si no... Yo ese tema es como la discusión independentista ahora. Es decir, cuando un partido de los dos está en la oposición, habla del proyecto ese y cuando gobierna se olvida y el otro defiende. De verdad, me parece que se nos ríen, que es que se nos están riendo. Queda bonito, queda bonito. Tenemos tantos frentes abiertos ahora mismo que yo creo que entreteneros en cuestiones que son para largo plazo y que en todo caso nos exigen un esfuerzo y un dinero tremendo. No sé si merece la pena. Yo creo que hay que aparcarlo y ahora lo prioritario es lo prioritario. En estos momentos hay otras prioridades que no están. Sí, sin duda. ¿Son esas otras prioridades de las que habláis? ¿Esas otras inversiones que también tiene la comunidad aragonesa y ese dinero que se va a destinar desde el Estado a la comunidad autónoma? 420 millones, 90 más de los que se habían presupuestado en un momento. ¿Van a ayudar a llevarlas a cabo? ¿Se va a quedar alguna en el tintero? Lola. Si se ejecutaran esos 90 millones que han añadido, pues estaría bien, pero yo no sé, tengo dudas. En todo caso, 90 millones más, casi la mitad van para Teruel porque se habían olvidado de Teruel, con lo cual tampoco hay que lanzar campanas al vuelo. Se habían olvidado de Teruel y 30 de esos 90 van a Teruel. Y de lo que queda, pues hay unos 30 y algo creo que van a Fomento, pero no especifican. Fomento, 35 millones. ¿Qué se puede hacer? No lo sé. Yo solo veo que, por ejemplo, cuestiones que son de gran trascendencia y reclamadas por Aragón, como son los desolamientos de las carreteras, etc., no hay nada. O sea, nada. 35 para Fomento, ¿pero qué? ¿Para Fomento para qué? No, no se comprometen. Con lo cual yo dudo mucho que esos 35 millones se ejecuten, porque no se especifica dónde van. Y sí, yo querría que esos 35 millones quedaran tan claros como quedan claros la partida para el retablo de la colegiata en Calatayud, para la Catedral de Jaca, que está hasta con los céntimos. Pues eso querría yo, que ese millón que van a desglosar para arreglar retablos y una catedral, de esa misma manera, que no digo que no hagan falta, pero probablemente haría mucho más falta desdoblar una carretera que arreglar retablos ahora mismo. Emelio, falta precisión en esos... Sí, hombre, yo lo... me parece lamentable que, por ejemplo, un proyecto como es la autovía de Pamplona, que esté paralizada con unas obras impresionantes y que, además, creo que desde el punto de vista económico, cualquier avance en comunicaciones es fundamental para mejorar la vida de los ciudadanos y mejorar la economía de las comunidades que participan de ese trayecto, pues que haya quedado paralizada y muerta de esto, con una inversión que no condice a nada. Es decir, yo qué sé, eso es como montar una autopista en Libia y que vaya hasta el deserto en Sahara y que termine allí en la nada. O sea, me parece aberrante, aberrante. O sencillamente la liberación, liberar la autovía de la Nacional 2, la autovía, la AP2. Es que eso es una sangría permanente de accidentes de tráfico, de muertes, es tremendo. Y permanentemente las noticias son tantos fallecidos, tantos problemas... Esto es un tema que... Pero fíjate la sensibilidad que hace poco el secretario de Estado de Fomento me parece que hizo un comentario que era hacer una competencia desleal con una autopista. O sea, a mí esas palabras es para decir, bueno, usted se va al paro ya directamente. O al paro no, que lo contratará a Vertis. Es decir, directamente al paro por decir esa aberración. Usted directamente al paro. Se va de ejecutivo a Vertis, no tenga ninguna duda. Bueno, que se va de Vertis, pero en todo caso, yo digo que hay políticos que hay que pagarles el sueldo y mandarlos a la isla de San Bartolomé con un buen sueldo para que disfruten del sol, del mar y todo eso, para que no estropeen dineros. Bueno, que fiemos que esas cuentas, esas partidas vayan a los proyectos adecuados. Se nos ha acabado el tiempo, no nos da el debate para abordar el tercero de nuestros temas. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches.